Llego a entender bien, hoy va a estar el ministro acá, el ministro de salud, y va a conversar con Nicolás. Ojalá que nos explique bien el ministro de salud sobre el tema de las bivalentes y las monovalentes. ¿Tenemos monovalentes en Perú? Dice que sí, dice que ya están. ¿Cuándo se han comprado esas monovalentes? Está hablando de las monovalentes primeras que por supuesto han llegado para, monovalentes para el virus de Wuhan. Antes que aparezca Omicron, que es cuando obligó por supuesto a tener las bivalentes. Y hoy otra vez las monovalentes porque esto se va actualizando y lógicamente ya el virus de Wuhan no existe y lo que tenemos es la variante Omicron con una enorme cantidad de subvariantes y ya no se necesita bivalentes sino monovalentes. Las primeras eran monovalentes y se trataba de luchar contra el virus de Wuhan. Cuatro millones de vacunas están por vencer, aunque usted no lo crea. Sí, la Contraloría ha identificado cuatro millones quinientas cincuenta mil ochocientas noventa dosis de vacuna contra el coronavirus en Senares, Callao, que tiene límite de expiración veintinueve de febrero. Ah, tiene veintinueve de febrero, está en el año bisiesto estamos entonces, ¿no? Veintinueve de febrero y veinte de marzo del dos mil veinticuatro. Todas estas dosis están valorizadas en nada menos que doscientos ochenta y cuatro millones ochocientos noventa y nueve mil trescientos noventa y cuatro soles. ¿Qué tipo de vacunas son las que vamos a perder al veintinueve de febrero y al veinte de marzo? Están hablando de la Pfizer bivalente y de la moderna bivalente. Por lo que la autoridad recomienda que los responsables que se encarguen de administrar a la población objetivo en el menor tiempo posible. Miren ustedes, pero veintinueve de febrero está acá a la vuelta de la esquina. O sea, ¿vas a poder aplicar cuatro millones de estas dosis entre hoy que estamos a once de enero y el veintinueve de febrero y luego el veinte de marzo que es a menos de un mes adicional? Imposible. Tenemos todavía pendiente recibir nuevas dosis de vacuna por parte del laboratorio Pfizer, aunque ya se ha solicitado que este envío no sea de vacunas bivalentes, sino que sean reemplazadas por las nuevas monovalentes adaptadas y serán suministradas principalmente a la población vulnerable. Hoy, estoy seguro, cuando viene el Ministro de Salud, va a explicar todas estas situaciones que están pendientes. Pero qué dolor, ¿no? Se siente una cosa. ¿Cómo puede ser? ¿284 millones? ¿Es cierto? ¿284 millones de soles podrían irse al agua? Ahora, falta pues una explicación mejor, porque ya nos han metido el tema de la monovalente y como que nos quedamos con la sensación de que la bivalente ya no sirve, y eso no es verdad. La bivalente cubre precisamente para Ómicron y podría y debería servir para cubrir, en todo caso, a la gran cantidad de gente que todavía no tiene completa la dosis de vacunación. De hecho, la bivalente es la que ha resuelto el tema para que sea una vacuna por año, dicho sea de paso, actualizándose cada 365 días.